Abre los Ojos ¿Por qué Muñecas sin Rostro? ¿A qué se debe este nombre? Bueno, hoy te agradezco una vez más, Rodolfo, por estar aquí. ¿Cómo te va? Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muñecas sin Rostro es una metodología, una herramienta para trabajar sobre prevención de la violencia, para que la gente, sobre todo mujeres, niñas, puedan abrir los ojos y prevenir la violencia. Esta metodología fue creada en Canadá cuando mujeres indígenas fueron asesinadas por el hecho solamente de ser indígenas. Niñas, mujeres jóvenes eran secuestradas, torturadas y asesinadas. Y esta metodología la trajimos a través de CEP de Chile en la Embajada de Canadá, UNICEF, con un proyecto que tenemos que se llama Adolescentes Empoderados y fuimos a realizar muchas actividades en todo el país, hablando con niñas, hablando con mujeres, adolescentes, sobre cómo deben prevenir la violencia. Y construyen una muñeca que no tiene rostro. Porque esta muñeca simboliza a todas las mujeres que han sufrido violencia, que han sufrido discriminación, racismo, que han sido asesinadas por este tema de ser solamente mujeres. Yo había escuchado de esta campaña hace algunos años, mira que me llama mucho la atención que esté ahora en el país, pero es solamente para aquellas personas que estén dentro de cierto tipo de círculos o es que esto se puede expandir ya cuando retornen los chicos a clases, por ejemplo, dentro de las unidades educativas, no sé, las universidades, institutos técnicos. Claro que sí, nosotros ofrecemos este taller de construcción de las muñecas. Cada persona construye su muñeca con un mensaje como las que tenemos aquí en estas postales, mostrando el mensaje que quieren dar en contra de la violencia basada en género, que es lo importante en lo que estamos trabajando ahora en el país y la puede realizar cualquier persona, no solamente ahora mujeres, sino también hombres que se den cuenta que están siendo violentadores o que quieren cambiar y trabajar en busca de la igualdad de género. Bueno, se habla también de la discriminación, tan solo de la violencia. Claro, porque esto comenzó por la discriminación por ser indígenas y recientemente estuvimos, por ejemplo, en el norte de Potosí y hablamos con mujeres quechuas, con niñas quechuas que tocaron muy fuerte este tema del racismo todavía que existe por tener una pollera, por hablar quechua, por ser distintos. ¿Por ser trans también? Por ser trans, por las diversidades sexuales, por vivir con VIH, por tener cáncer, por tener una discapacidad. Hay mucha gente que es discriminada y cuando hacemos con esas poblaciones las muñecas surge mucho, mucho dolor, mucha tristeza. Hemos descubierto niñas que eran violadas por mucho tiempo y la muñeca ayudó a que saquen ese dolor. Claro, es como hacer un vaciado, ¿no? Un vaciado. Muchas veces. Y muy fuerte para nosotros realmente encontrar esas realidades que después ayudamos a través de todas las autoridades para que se pueda solucionar. ¿Qué pasa si de pronto hay una persona que nos está viendo, que puede haber sido violentado, que está viviendo en todo esto y quiere ser parte de su campaña? Tenemos nuestras redes sociales, el de Children, la Maja de Canadá, UNICEF, donde pueden encontrar direcciones, toda la información necesaria para realizar estas muñecas. Como le decía, nosotros podemos realizar estas capacitaciones a todas las personas que desean. Es muy fácil realizar una muñeca. Lo importante es el mensaje que tiene que dar. Te agradezco mucho por estar con nosotros en esta ocasión. Ya lo sabe, esta es una campaña muy interesante que se viene desarrollando. Sí, gracias. Y usted puede encontrarnos en sus páginas como Save the Children. Rodolfo Vargas ha estado con nosotros, oficial de género de esta institución, para hablarnos sobre esta campaña muñecas sin rostro. Ocho y media, cambiamos, hay más.